Oh yeah, oh yeah, oh no, falseto Ya yo no estoy pa' extrañarte Mejor no me llames porque no quiero saber de ti Difícil creer que fuiste así Ya no me importan los detalles De la que fallaste y no respetaste Lo que algún día fuimos tú y yo Ya no quiero verte Conmigo no fuiste real Y ahora que te fuiste Pensaste que triste voy a estar Porque ya yo no quiero verte, no, no Quiero extrañarte, no, no Rompiste los códigos, no fui yo el que falló Al final lo que me hiciste fue un favor Se acabó tu tiempo, ahora soy yo quien dice lo lamento Tengo el corazón duro como cemento Llegó mi momento, prendo un feeling como dice Arrasta baby, cero sentimiento No te miento y veces que no te saco de mi cabeza Ni la forma en que lo hacíamos encima de la mesa Todo tiene su final después de que empieza Pero ya yo no te caso ni tú vas a ser mi presa Baby como tú conozco pales Que dicen ser leales, que te fallan y vienen con los cuentos de elementales Y ahora que chica no me busques más Y coge tus motetes y te vas Para que así vivamos los dos en paz Ya no quiero verte Conmigo no fuiste real Y ahora que te fuiste Pensaste que triste iba a estar Y es que ya yo no quiero verte No, no No quiero extrañarte No, no Perdiste baby la opportunity No te vuelvas a montar en la infinity No hay jabón y puñal ni pa' beauty Tú la jodí yo más quieto que un maniquí Lo nuestro ya caducó porque fuiste mala Fuiste tú la que falló El que nace aquí la paga Yo sé que tú Por más que trate de olvidarme Baby no puede Por más que lo intentes Yo sé que tú Por más que trate de olvidarme Baby no puede No, por más que lo intentes Ya no quiero verte Conmigo no fuiste real Y ahora que te fuiste Pensaste que triste iba a estar Porque ya yo no quiero verte No, no No quiero extrañarte No, no Rompiste los códigos No fui yo el que falló Al final lo que me hiciste fue un favor Dímelo baby Si acabó tu tiempo Lo de nosotros caducó Díselo falseto Ando corriendo Y el más violento Baby Ria J. Joe Se acabó tu tiempo Bim Bum No Stop Music Tú sabes quién es ya baby Falceto Pero esta vez junto a J. Joe El más violento J.C. Nicolás Y tú sabes que tenemos todos los poderes New Yorkino Ey En la molete Dímelo sorry District of Money Dímelo money Sanguilla Sin bajarle Cómodo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video